El pueblo amarillo, la ciudad de amarilla, señores y señores, seguramente la habrán visto por todas partes, en redes sociales, en Instagram, en YouTube o hasta en Wikipedia. Una zona preciosa que puedes visitar, pero por qué no pensar en la posibilidad de vivir aquí en un día, de venir a retirarte un día, o por qué no invertir sabiendo que con tantas cualidades esta es una inversión segura que te puede dar mucho más dinero que cualquier otra inversión. De eso trata este video en Isamal, Yucatán. Para muchos, Isamal es el mejor ejemplo de vivir en el paraíso. Es una ciudad preciosa que se encuentra a solo 50 minutos de Mérida, Yucatán. La mayoría de las casas están pintadas de color amarillo. Su convento posee el segundo atrio más grande del mundo, solo después de la plaza de San Pedro en el Vaticano. Y además encontramos a solo unos metros una de las pirámides más grandes del mundo, más grande incluso que la de Chichen Itza. Todo YouTube está lleno de todos estos detalles curiosos para turistas, pero aquí te vamos a hablar en serio de cómo puedes hacer para vivir aquí, en un pueblo mágico, construir un patrimonio y aprovechar uno de los costos de vida más bajos de todo México. Una de las historias que más escuchamos a veces repetir es que muchos de nuestros inversionistas a veces se fueron hace mucho tiempo a Estados Unidos, Canadá, otras partes de Europa, para trabajar, para construir un futuro mejor para ellos, para hacerse de un patrimonio. Pero muchas veces nos cuentan que incluso después de trabajar 30 años, cuando ya tienen ellos 40, 50 años, aún así después de trabajar tanto no se han podido hacer de un patrimonio propio. ¿Por qué? Porque bueno, invertir en esas ciudades muchas veces resulta bastante caro. Entonces, ¿qué hacen muchos de ellos? Es que están volteando a ver países como México, Estados como Yucatán, donde todavía pueden hacer inversiones bastante rentables y hacerse de un patrimonio propio o invertir para seguir consiguiendo más plusvalía en el futuro. Y la verdad es que sí, no solamente ellos, sino mucha gente de muchos otros lugares ve México como un punto muy importante para invertir, porque México tiene muchísimas características para volverse una potencia del mundo. Y les vamos a compartir estos datos para que ustedes también estén enterados de por qué sí México se está volviendo una potencia del mundo. Una potencia. Mientras en los últimos años el dólar americano ha sufrido fuertes golpes dadas las crisis, guerras y caídas en los mercados de valores, México no solo se mantiene, sino que ha crecido aceleradamente. México se encuentra entre las 15 economías más importantes de todo el planeta, siguiendo de cerca a países como Rusia, Corea del Sur y Brasil. Sus reservas de petróleo, plata, cobre, zinc e incluso oro lo colocan entre las potencias con más recursos naturales. En los últimos años México jamás ha bajado del top 10 de países más visitados del mundo y supera por mucho a potencias turísticas como Grecia, Reino Unido y la India. Además con 120 millones de habitantes México es el décimo país más poblado del mundo, pero no solo hay cantidad sino que calidad. En México existe una gran población de personas jóvenes y niños que mueven y moverán al país en un futuro cercano, contrario a países como Italia, Japón o Alemania que tienen una población que envejece rápidamente. De hecho hay todos los meses noticias de villas que se vuelven pueblos fantasmas por la falta de nacimientos y fuerza laboral. Mientras tanto México crece y ciudades como Isamal o la misma Mérida son lugares donde la economía está detonando. Por eso miles de mexicanos y extranjeros ven en México un refugio ante la debilidad del dólar y por eso la inversión en bienes raíces se ha vuelto un oasis para mantener el valor de los ahorros o multiplicarlos. Así es la inversión en tierra. Ahora, el tip es el siguiente, si tú compras en la costa de Yucateca todo lo que esté más cerca de la playa es mucho más caro. Estamos hablando de costos que empiezan en los $2,000, $3,000 pesos por metro cuadrado, nos vamos más para arriba $5,000, $6,000, $8,000 pesos por metro cuadrado. Nosotros mismos hemos invertido en la costa, de hecho te vamos a dejar el video aquí para que tú veas nuestra inversión y nuestras inversiones que hemos hecho. Sin embargo, para aquellos que no sepan, conforme te alejas un poco más de la costa y empiezas a ver otras opciones puedes encontrar precios mucho más accesibles, hasta la mitad, $1,300, $1,400, $1,500 pesos por metro cuadrado hablando de terrenos residenciales que tengan todos los servicios. Eso es mucho, pero mucho más accesible. Lo cual significa que entre más barato obviamente tú compres por metro cuadrado va a significar que en el futuro vas a tener mucha, mucha mayor plusvalía. Eso no significa que la costa no genere, la costa genera mucha plusvalía pero aquí todavía puedes encontrar muy, muy buenos precios con terrenos bastante grandes, con muchas características muy importantes para que tu plusvalía y tu ganancia aumente un montón. ¿Pero por qué Isamal destaca entre todas las demás opciones de inversión en el interior de Yucatán en México? A pesar de que desde los años 90 se empezó a ser una ciudad más visitada por su belleza arquitectónica, fue en los últimos 10 años que Isamal aumentó su fama dado el auge de las redes sociales y los preciosos paisajes. Pero lo que verdaderamente le está dando un empujón turístico es el Tren Maya, este megaproyecto del cual ya te hemos hablado en este canal y que tiene una de las principales estaciones aquí. Al momento de realizar este video se estarán realizando los viajes inaugurales de esta obra que definitivamente atraerá a más turistas que querrán vivir la experiencia completa y lo mejor de todo es que esta estación está a solo unos minutos de la ciudad amarilla. Primero, vamos con el proyecto más amado y más odiado por muchos. Es esta relación de amor y odio que muchos tienen con el gobierno actual que siendo muy polémico, el proyecto del Tren Maya ha llegado a cambiar muchas cosas. Estamos hablando que muchos proyectos o muchos terrenos por aquí costaban hasta hace unos pocos años 50 o 100 pesos por metro cuadrado. Así se empezaron, obviamente terrenos sin servicio. ¿Qué pasó? Empezaron a surgir nuevas opciones residenciales en donde el precio se fue disparando poco a poco y aún así apenas estamos al inicio de la curva del precio. Entonces, miren cómo estos megaproyectos de los cuales te hemos hablado y te vamos a colocar el video acá arriba, han llegado para cambiar todo. El Tren Maya es uno de esos. Bueno, con proyectos como ese, como el Tren Maya, pero que aparte de eso, independientemente de eso, la zona de Yucatán cada vez tiene mucho más turismo y precisamente la zona de Isamal, o sea, cada vez es más indiscutible que toda la gente que, de hecho, atrás tenemos bastantes turistas, toda la gente que visita Yucatán, obligatoriamente tiene que hacer una parada aquí en Isamal. Entonces, imagínate en el futuro tener tus propiedades para darlas a rentar en Airbnb y poder retirarte, vivir de tus rentas, o por qué no tener tu casa para retiro cuando tú quieras venir de ocasiones, pues la ocupas y cuando no, pues simplemente la vas a rentar. Si en este momento todavía no lo has hecho, recuerda suscribirte a este canal donde hablamos de bienes raíces en Yucatán y te invitamos además a unirte a nuestro grupo de WhatsApp donde te enterarás antes que nadie de todas las ofertas, promociones y nuevas oportunidades para invertir con poco dinero en una de las zonas más importantes de México. El link del grupo estará, como siempre, en la zona de comentarios. Y esto que viene raíces, nosotros llamamos el short-term rental o la renta a corto plazo, es muy relevante en estas zonas. ¿Por qué? Porque hay muy pocos hoteles, muy, muy pocos. Cuando tú te vienes aquí a hospedar, hay como tres o cuatro y las opciones se hacen mucho más amplias cuando existen los Airbnbs. Cuando tú puedes rentar una propiedad, por ejemplo, en Booking.com y puedes tú recibir en un futuro rentas por las personas que vienen dos o tres días lo cual es mucho más lucrativo que rentar tu propiedad durante un año completo. Así que hay una deficiencia de Airbnbs, deficiencia de otros puntos de renta, pocos hoteles y una oportunidad para que en los próximos meses, años, tú podrías llegar a generar rentas en esta zona. Exactamente. A solo 200 metros de la última casa de Isamal se encuentra un desarrollo de terrenos residenciales muy especial. Se trata de terrenos enormes desde 350 metros cuadrados lo cual es unas cuatro veces más grande que un departamento en la Ciudad de México. Todos estos terrenos estarán ubicados en torno a una hacienda yucateca que será restaurada con el objetivo que no sientas que estás atrapado en un suburbio de una ciudad cualquiera sino que serás parte de una comunidad rodeada por varias hectáreas de piscinas, áreas verdes, casas club y lugares para convivencia. En este residencial el concepto es simple, vivir en una tradicional hacienda yucateca mientras disfrutas de un terreno súper espacioso para construir la casa de tus sueños en el mejor pueblo mágico de todo México. Lo más destacado es que no vas a tener que batallar con los servicios. Dando mensualidades de 6,900 pesos mexicanos podrás pagar poco a poco tu propiedad con servicios de agua potable, luz eléctrica, alumbrado público y un acceso controlado para tener más privacidad. Este proyecto se entrega a partir de 2026 por lo que la preventa ya está en marcha y puedes apartar incluso estando en el extranjero. Ahora, ¿por qué pensar en terrenos? ¿Por qué no pensar en otra opción para invertir? Porque hay un montón, hay criptomonedas, hay CETES, hay fondos de inversión, hay estos famosos seguros para universidad, para que tú al final pagues la universidad de tus hijos. ¿Por qué pensar en terrenos? Porque nosotros como asesores de bienes raíces lo hemos visto no solamente con nuestros clientes sino con nosotros mismos que hemos hecho varias inversiones este año, hemos hecho varias escrituras este año y la verdad es que la plusvalía real, lo que queda sentado en la notaría es cercano al 20%, ¿ok? Es la parte que a veces no se puede aceptar o no se acepta de forma pública que la inflación está muy cañona, pero que a su vez beneficia a las inversiones en tierra. Por lo tanto, de viva voz te podemos decir que ese 20% es real. Si quieres ser conservador ponle un 15%, pues si quieres un 12%, pero eso es mucho mejor que cualquier otro instrumento que créeme que puede ser no tan buena opción en comparación con invertir en un lugar que se está desarrollando tan fuerte y que vean. O sea, ahí ya hay huellas de que es algo que va en serio. Y es que a veces es tan difícil pensar en el futuro cuando eres un adulto joven, fuerte, independiente, no piensas en lo demás, piensas en gastar, piensas en no en invertir, sino prácticamente disfrutar los placeres de la vida. Pero, por ejemplo, a mí cuando me dijeron que yo iba a ser padre, que como habrán visto en los videos, pues mía está aquí esperando nuestra primera criatura, nuestra primera bendición. Cuando a ti te dicen eso, empiezas inevitablemente a empezar a pensar a futuro, a pensar algo que tú no ves. ¿Por qué no pensar en dejar patrimonio en lugar de deudas? ¿Por qué no pensar en dejar algo que tu hijo puede vender para luego con eso pagar su universidad? En lugar de pensar en comprar el carro del año, en comprar ese vestido carísimo de... ¿Qué marca hay? No sé qué marca hay. Ese vestido, esa ropa que tanto te cuesta pagar y que no te va a llegar a ninguna parte. Así que es parte de la madurez. La verdad es que yo me siento mucho más tranquilo, sabiendo que mi dinero no está perdiendo valor en todas las cosas que yo podría comprar. Y a ver, mi gente, yo no le estoy diciendo que no se concientan de vez en cuando, pero si yo, por ejemplo, tuviera 70 mil, 100 mil pesos, no me lo gasto en un reloj, este reloj me costó como mil pesos más o menos, pero yo sé que tengo inversiones en la playa, a unos cuantos metros de la playa, yo sé que tengo inversiones en zonas cercanas al Tren Maya, que me costaron miles de pesos, que está el dinero ahí listo, pero que en un futuro me va a dar mucho más que un reloj de 20 mil dólares. Y es que con un enganche inferior a los 40 mil pesos mexicanos, es posible empezar a construir tu patrimonio en uno de los lugares más mágicos de México. Y tienes hasta 5 años para pagar una propiedad que por lo menos habrá duplicado su valor en esos próximos 5 años. Así que el dejar de gastar en tonterías y empezar a invertir tu dinero, te puede dar el mejor regalo que puedes dar. Seguridad para ti, para tu familia, en el estado más seguro de México, y a solo unos metros de las distintivas fachadas amarillas de La Bella y Zamalina. Bueno, de los datos técnicos de inversión y demás, la verdad es que particularmente me encanta esta ciudad, el colorido que tiene y la magia que tiene, así que yo definitivamente sí voy a hacer una inversión aquí, en esta zona de aquí, porque la verdad es que me encanta. Es una atmósfera bastante diferente, ya lo verán cuando visiten esta parte de México, de Yucatán. ¿Y por qué no pensar solo en visitar, en turistear, en venir unas cuantas horas? ¿Por qué no pensar en tener un futuro en este lugar, en uno de los mejores lugares de México, en uno de los mejores estados, los más seguros? Venir aquí a vivir o tener tu patrimonio seguro para que tu familia y tus hijos disfruten de seguridad, de plusvalía y de los frutos de tu trabajo. Así que nos vemos en otro video para hablar más sobre inversiones, sobre Yucatán. Recuerda escribirnos por WhatsApp, vamos a estar pendientes. Y nos vemos, contáctanos en el link de aquí abajito. Nos vemos y te damos toda, pero toda la información. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!